gracias te amo señor por tu palabra que es alimento para nuestras almas para nuestras vidas bendice tu palabra tus palabras son espíritu y son vida santificanos en tu verdad tu palabra es verdad toca señor nuestras vidas de acuerdo a tu al poder a la agencia de tu espíritu tu espíritu que conoce nuestras mentes y nuestros corazones y nuestras necesidades usa señor tu palabra para bendecirnos para enseñarnos para restaurarnos para transformarnos nos ponemos en tus manos esperando confiando que tu señor cumplirás lo que has dicho de tu palabra que tu palabra no vuelve a ti vacía sino que cumple el propósito para el cual la enviaste en el nombre de jesús te amo las gracias amén todos nosotros tenemos problemas algunos de ustedes me pueden decir que no tienen problemas yo creo que todos tenemos problemas si alguien no tiene problemas levanta la mano yo quiero cambiar mi vida con la suya todos tenemos problemas todos tenemos problemas problemas mayores o menores todos tenemos situaciones en nuestras vidas que nos afectan situaciones que tal vez que quisiéramos resolver tal vez situaciones de salud tal vez situaciones de trabajo tal vez situación financiera tal vez situación en nuestras relaciones personales perdón interpersonales matrimonio problemas con nuestros hijos o tal vez problemas de salud todos tenemos problemas todos tenemos situaciones y si usted no las tiene hoy le aseguro que dentro de poquito las va a tener y ya las ha tenido en el pasado pero todos tenemos situaciones que queremos resolver tenemos situaciones de las que nos queremos librar tenemos esos problemas esas cosas que quisiéramos eliminar de nuestras vidas que estaríamos dispuestos a hacer muchas cosas estaríamos dispuestos a hacer aún sacrificios con tal de resolver este asunto con tal de quitar esto de nuestras vidas algunos tienen padecimientos de salud migrañas hemorroides que se yo algunos tienen cosas que dicen si yo pudiera quitarme esto y estamos dispuestos a invertir dinero estamos dispuestos a ir a muchos lugares a muchos lugares yo estuve en una época que me ponía lo que me dijeran en la cabeza hojas de sábila le decimos en Panamá un cactus que una planta tipo cactus que usted la rompe y se la unta encima bueno eso sí lleve eso sí lleve pero estamos dispuestos a hacer cosas aún a sacrificarnos aún a gastar dinero con tal de resolver esas situaciones y si nos dicen que en un lugar tienen la cura del problema que nosotros tenemos allá vamos y si nos dicen que se ponga paño de algo allá vamos y si nos dicen que tiene que conseguir tal hoja y hacer una cuestión y tomársela por muy malo que sepa conseguimos la hoja y preparamos la poción y nos las tomamos porque todos tenemos esas situaciones que nos decimos si yo pudiera eliminar este problema de mi vida mi vida sería perfecta hay quienes buscan hasta brujos y curanderos pero todos hemos estado allí y sabemos lo que eso es no diferente de este hombre que menciona a Marcos un paralítico un paralítico yo no sé cuántos de ustedes han podido han estado un tiempo sin poderse mover porque se han quebrado una pierna pero hermanos una de las situaciones de salud más tristes y más frustrantes es no poderse mover no poderse valer por uno mismo y tener que depender completamente de otro la Biblia no nos dice si este hombre nació así no nos dice si tuvo un accidente si fue que se quebró no nos dice no nos dice cuánto tiempo tenía de estar padeciendo esto pero los que han estado así saben que aunque sea una semana se sienten como si fueran años en aquella época hermanos no había silla de rueda en aquella época no habían andaderas no habían las muletas que tenemos hoy no habían los aparatos para arreglar los huesos y la persona que no no había sistema de seguridad pública de seguridad social la persona que no se podía mover era una persona completamente inútil inútil no solo en el sentido de no poderse hacer sus cosas inútil de que no podía trabajar para mantenerse y tenía que depender de que otro le hiciera todo y lo mantuviera los que no tenían familia o la familia no se quería encargar de ellos se arrastraban sus manos sus brazos rotos callosos de arrastrarse para poderse mover este hombre este hombre afortunado este hombre tenía amigos amigos que obviamente se preocupaban por él amigos obviamente que le tenían aprecio y que estaban dispuestos a cargarlo porque había otros que ni siquiera eso tenían Jesús encontró un paralítico a la orilla del tanque en Betesda y le dice y tú quieres ser sano dice señor estoy aquí tirado y no hay quien me cargue no hay quien me cargue bueno esa situación es triste no poderse valer y no tener a nadie que lo quiera atender pero este hombre era afortunado este hombre tenía amigos amigos que escucharon que este profeta de Nazaret este maestro este rabí este tal llamado Jesús hijo de José y de María de Nazaret era un gran varón profeta hombre de Dios con poder para sanar enfermedades y expulsar demonios y cuando se oyó que Jesús estaba en el pueblo este paralítico con sus amigos dijeron esta es la oportunidad esta es la oportunidad que hemos estado esperando vamos a llevarlo donde el maestro de Nazaret y lo cargaron en su petate en su camilla uno por cada lado cuatro personas la Biblia no nos dice si este hombre vivía en Capernaum o si venía de otro pueblo tal vez el hombre ni siquiera vivía allí tal vez los amigos lo tuvieron que cargar desde otro pueblo y el terreno en Galilea es un terreno bien montañoso bien lleno de subidas y bajadas para ir de un pueblo a otro en Galilea hay que subir lomas y bajar lomas y subir lomas y volver a bajar lomas tal vez los amigos de este hombre lo llevaron a través de lomas caminaron horas días no sabemos pero cuando uno está en una situación así una situación desesperante desesperante uno está dispuesto a hacer cualquier cosa uno está dispuesto a ir a cualquier parte en Panamá hay un santo de la iglesia católica el Cristo Negro de Portobelo y la verdad que es negro yo nunca había visto un Cristo Negro pero esa estatua es negra es negro la madera y se ve el hombre negro la festividad del Cristo Negro es el 21 de octubre y de mediados de octubre yo no empiezo a ver la gente caminando porque es un pueblo bien lejos y la gente se va a caminar y como el Cristo Negro está puesto de una túnica morada se visten de morado se ponen una túnica morada algunos van cargando cruces algunos van de rodillas bueno yo lo he visto llegar de rodillas con las rodillas desbaratadas sangrando a donde el Cristo Negro con la esperanza de tener la solución para su problema o la sanidad para su enfermedad los amigos de este hombre caminaron no sabemos cuánto pero lo llevaron hasta donde estaba Jesús con la esperanza de que este Jesús tuviera la respuesta tuviera la solución para la vida de este hombre tuviera la sanidad para este paralítico y qué pasa cuando llega Jesús está en una casa y la casa está aguajarrotada de gente hay tanta gente que no caben adentro de la casa sino que por fuera de la casa está la multitud la pared de gente por fuera de la casa y ahora qué le ha pasado a ustedes que han llegado a un lugar con la esperanza de resolver y cuando llegan hay han llegado a llevar una solicitud de trabajo se pararon bien tempranito en la mañana para llevar la solicitud de trabajo y cuando llegaron ya la fila ya le daba la vuelta a la esquina ya la manzana ya uno siente que las esperanzas se le van en ese momento y yo que pensé que iba a resolver y aquí se ve esto está duro y qué hace usted yo no sé si usted le ha pasado en Panamá cuando tuvimos la dictadura militar se hacían unas filas enormes en el consulado de los Estados Unidos de gente que estaba tratando de irse y yo recuerdo yo me quería ir llegué y cuando me fui bien tempranito en la mañana y cuando llegué hermano la fila sin ventiler la fila daba tres bloques abajo y yo había bajado y conseguido la solicitud ya la llevaba llena pero cuando yo vi esa fila por ahí mismo me regresé para casa por ahí mismo me di por vencido pero la situación de este hombre era más desesperante más dura era una situación que podía cambiar el resto de su vida y la esperanza la posibilidad de que Jesús curara a este hombre valía la pena el esfuerzo los amigos de este hombre no sabemos cuánto habían caminado pero cuando ellos llegaron allá todos sudados hace calor en Galilea cuando llegaron todos sudados y con los músculos yo no sé cuánto ustedes han cargado algo por mucho tiempo que cuando uno lo suelta hasta que los músculos como que le tiemblan así un poquito a uno así con los músculos fatigados y vieron ese montón de gente fuera de la casa ellos no estaban listos a darse por vencidos tal vez ellos trataron de pedir permiso 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 aquí traemos un hombre enfermo pero que permiso de que la gente no se quitaba y uno de ellos tal vez siempre hay uno en el grupo que es como que se le ocurren las ideas tal vez uno de ellos miró la casa las casas en Galilea son hechas de piedra piedra de basalto son unas piedras así como esa bocina que ustedes ven ahí y así mismo oscuras, negras unas piedras hechas de basalto piedras de basalto no muy grande la casa las paredes son esas piedras apiladas una encima de la otra sin cemento sin nada que las pegue lo que mantiene las paredes en su lugar es el peso de las piedras una sobre la otra una cierta altura por al lado de una de las paredes hay una escalera que lleva al techo también hecha de piedras amontonadas así piedras cuadradas y arriba en el techo lo hacían ponían vigas de madera ramas y encima de eso ponían lodo y el lodo se secaba y se hacía duro obviamente todos los años cuando llegaba el invierno en Galilea las casas tenían que hacer el techo de nuevo tenían que quitar todas esas ramas poner nuevas ramas y poner lodo de nuevo así que los galileos hacían el techo de su casa todos los años no muy grande no muy grande la casa les dije yo estuve en la casa donde en Capernaum donde donde sucedió este milagro tal vez el tamaño de esta plataforma toda la casa los amigos del hombre vamos a subirlo por el techo se subieron al techo y eso está enseñando eso está hablando sentado en el medio de la casa y de repente le comienza a caer polvo y de repente el polvo cada vez es más grueso y comienzan a caer pedacitos de lodo y de repente comienzan a caer pedazos más grandes en el medio de la casa y de repente la luz comienza a entrar por arriba y que está pasando allá esta gente están rompiendo ese lodo reseco y haciendo un hueco y apartando las ramas para bajar al hombre yo me imagino que Jesús tal vez paró de hablar y empezó a mirar lo que estaba sucediendo allá arriba y el hueco se va agrandando y de repente aparece la camilla con el hombre bajando y todo el mundo está en silencio esperando a ver que Jesús va a hacer esperando a ver que Jesús va a decir la gente está esperando que Jesús tal vez le va a poner su mano sobre las piernas y va a orar por él Jesús Jesús lo mira y le dice hijo tus pecados te son perdonado hijo tus pecados te son perdonado trajimos al hombre para que lo sanara trajimos al hombre para que le arreglara las piernas el problema de este hombre es que este hombre no puede caminar el problema de este hombre es que este hombre no se puede valer por sí solo el problema de este hombre es que este hombre es una carga para su familia y una carga para la sociedad todos lo tienen que atender y no puede trabajar para mantenerse ese es el problema de este hombre y para eso fue que lo trajimos los maestros de la ley se ofenden como es posible no dicen nada pero están pensando como este hombre se atreve a perdonar pecados quien puede perdonar pecados si no solamente Dios están indignados están ofendidos bueno y sabe que a veces venimos adelante del señor así como este paralítico venimos porque estamos enfermos venimos porque no tenemos trabajo venimos porque nuestra familia se está desintegrando venimos por las distintas razones las distintas situaciones que tenemos en nuestra vida que nosotros queremos que Dios nos resuelva y cuando el señor nos dice hijo tus pecados te son perdonado nos indignamos nos indignamos porque eso no fue lo que vinimos a buscar necesito yo necesito necesito que Dios me arregle mi mujer yo necesito que Dios me arregle mi marido yo necesito que Dios me consiga un trabajo yo necesito que Dios me sane eso es lo que yo necesito pero déjame decirte algo mi hermano si esos son problemas que todos tenemos pero el problema fundamental del ser humano es el pecado ese es el problema fundamental del ser humano y Dios te puede sanar y Dios te puede dar un trabajo y Dios te puede arreglar el marido o cambiarte o darte otro Dios puede hacer todas esas cosas y Dios te puede sanar y Dios te puede conseguir plata pero ese no es el problema fundamental que tú tienes el problema fundamental en tu vida se llama pecado ese es el problema fundamental en tu vida ese es el problema fundamental en la vida de este paralítico ese es el problema fundamental en mi vida y mientras Dios no resuelva ese problema nada de lo demás tiene sentido nada de lo demás tiene valor nada de lo demás realmente vale la pena arreglarlo los fariseos se ofendieron como este hombre se atreve a perdonar pecado pero hoy cuando el Señor nos dice que el problema principal en nuestra vida se llama pecado nos ofendemos también la palabra pecado es una palabra sucia a nadie le gusta que le digan que es pecador a nadie le gusta que le digan que tiene pecado a nadie le gusta que le digan que el problema principal en su vida se llama pecado no nos gusta es más mi hermano vivimos en una sociedad vivimos en una sociedad donde decirle a alguien que es pecador es una ofensa ustedes sabían que ahorita mismo hay en la corte suprema de justicia en Canadá un caso en que la corte tiene que decidir si es una violación a los derechos humanos decirle a un homosexual que la homosexualidad es pecado y si la corte falla a favor de la comunidad va a ser ilegal en Canadá decir que la homosexualidad es pecado enseñar que la homosexualidad es pecado y decirle a un homosexual que su estilo de vida es pecaminoso porque es ofensivo bueno si eso es así tendremos que estar dispuestos a ir a la cárcel tendremos que estar dispuestos a ir a la cárcel porque Dios no le pide disculpas a nadie y el problema fundamental del hombre se llama pecado y aunque nos ofende que nos lo digan lo sabemos mi hermano en el fondo de nuestro corazón sabemos que estamos como estamos porque hemos decidido voluntariamente revelarnos en contra de Dios hemos decidido voluntariamente hacer las cosas que Dios dice que son abominables hemos decidido voluntariamente llevar un estilo de vida que es ofensivo a Dios y Dios no tiene que pedirle disculpas a usted usted tiene que pedirle perdón a Dios por su estilo de vida el problema aquí no es si Dios lo ofende a usted el problema es que todos nosotros todos no hay justo ni a un uno dice la palabra del Señor por cuanto todos pecaron están destituidos de la presencia de Dios de la gloria de Dios el problema mi hermano no es que Dios tiene que cuidarse de ofenderlo a usted el problema mi hermano es que usted tiene que pedirle perdón a Dios por vivir un estilo de vida que es ofensivo delante de la presencia de Dios y el Señor le dijo a los que esto los ofende se ofenden para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecado a ti te digo levántate toma tu lecho y anda la respuesta de Dios para el pecado del hombre se llama Jesús si mi hermano Jesús un gran maestro pero Jesús no vino solamente a enseñarnos filosofía si mi hermano Jesús fue un gran sanador pero Jesús no vino solamente a sanarnos nuestras enfermedades Jesús es la respuesta de Dios al pecado del hombre y eso ofende a la gente también y eso escandaliza a la gente también porque nos escandalizamos porque no queremos reconocer que hemos pecado porque no queremos reconocer que vivimos destituidos de la gloria de Dios porque no queremos reconocer que en el fondo en el centro de nuestras vidas de nuestras almas de nuestro ser hemos ofendido a Dios y la única solución para nuestras vidas se llama Jesús porque el único que puede perdonar los pecados del hombre es Jesucristo no es Mahoma y que se ofenda a los musulmanes no son los sacrificios en el templo de los judíos y que se ofendan los judíos Jesús dijo yo soy el camino no uno de los caminos yo soy el camino la verdad y la vida y nadie 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 viene al padre si no es por mí y que se ofenda y que se quiera ofender si mi hermano no es mi intención ofender a la gente pero si el mensaje del evangelio los ofende que los ofenda si el mensaje del evangelio los escandaliza que los escandalice y si el mensaje del evangelio significa que tenemos que ir a la cárcel tendremos que ir a la cárcel pero el mensaje del evangelio es que el problema principal del ser humano no es falta de educación no es falta de cultura no es falta de mejores oportunidades no es falta de psicología el problema fundamental del ser humano se llama pecado el problema fundamental del hombre es que hemos vivido lejos de Dios en un estilo de vida ofensivo a Dios y la respuesta de Dios a nuestro pecado se llama Jesús colgado entre el cielo y la tierra Jesús pagó el precio de nuestros pecados para que tú éramos perdón y vida y nuestras vidas no se van a arreglar hasta que nosotros reconozcamos que hemos pecado y que necesitamos que Jesús nos perdone el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia pero mientras no reconozcamos que somos pecadores que hemos ofendido a Dios no puede haber para nosotros sanidad completa no puede haber para nosotros restauración completa no puede haber para nosotros vida abundante no puede haber para nosotros felicidad plena solo podemos tener vidas plenas completas y sanidad total cuando reconocemos que nuestro principal problema es el pecado y que solo en Jesús tenemos perdón por nuestros pecados el hombre hizo algo sorprendente el hombre se levantó recogió su camilla y sale y la verdad la verdad a mí me sorprende a mí me sorprende porque el hombre se pudo haber quedado en el piso el hombre pudo no haber creído Jesús no lo tocó la biblia la biblia no dice que el hombre sintió un calambre en las piernas yo no sé si el hombre sintió algo o no sintió nada pero el hombre se pudo haber quedado acostado en el piso el hombre pudo haber cuestionado las palabras del señor y este quien es y él se pudo haber quedado en el piso porque así nos pasa muchas veces cuestionamos lo que Dios nos dice y no nos movemos y no actuamos en fe porque estamos cuestionando lo que Dios nos ha mandado hacer no le pasó así a nada man el leproso el profeta manda al siervo y le dice anda y bañate siete veces en el Jordán y nada más que hacer caso que no hay mejores ríos allá donde donde yo vengo que voy yo ahí me alaba en esa charca en esa posa y cuestionamos lo que Dios nos manda hacer pero el hombre creyó el hombre creyó que Jesús tenía autoridad de perdonar pecados el hombre creyó que así como Jesús tenía autoridad de perdonar sus pecados Jesús tenía autoridad para sanarlo y el hombre creyó en el perdón y en la palabra del Señor y en fe se levantó y caminó a mi pregunta de mi hermano estás tú dispuesto a reconocer el hombre no cuestionó las palabras del Señor estás tú dispuesto como este hombre a reconocer que sí tienes problemas en el trabajo o el problema es que ni siquiera tienes trabajo tienes problemas de salud tal vez tienes problemas en la casa por eso no es tu peor problema ese no es tu principal problema tu principal problema es que tú como yo como tú como cada uno de nosotros estamos aquí somos pecadores ese es nuestro principal problema y Dios en su gracia en su infinita gracia te está ofreciendo la solución el perdón de tus pecados a través de Jesús y cuando tú reconoces eso entonces entonces el Señor te puede sanar y el Señor te puede restaurar y el Señor te puede dar una vida plena una vida productiva una vida llena de gozo del gozo de Dios pero estás tú dispuesto a aceptar y a creer eso hoy como lo hizo este hombre levántate y camina oremos Señor nuestro Dios te damos gracias por tu palabra gracias por tu Dios Jesús quien se dio como perdón por nuestros pecados quien vino a librarnos de nuestro mayor enemigo quien vino a resolver el mayor de nuestros problemas el principal de nuestros problemas el peor de nuestros problemas palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo yo soy el primero gracias Señor porque tú sabes que el peor problema de mi vida es que soy pecador que te he ofendido que te he desobedecido pero tú enviaste a Jesús para que en él a través de él por él tú éramos perdón y sanidad y vida abundante te confieso mis pecados y te pido que me perdones gracias por tu palabra que nos dice estas cosas las escribo para que no peguen pero si alguno ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y él es la propiciación no sólo de nuestros pecados sino de los pecados del mundo entero y si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad te confieso mis pecados Señor te pido tu perdón porque al final del día ese es el peor de mis problemas y sólo tú Dios a través de Jesús tu Hijo puedes resolverlo en el nombre de Jesús Amén bueno bueno Amén 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 Gracias por ver el video.